El objetivo de este vídeo es presentar de una manera práctica el método Active. Como hemos visto a lo largo de este curso, el objetivo del NeuroLeader es permitir que sus colaboradores aporten todo su potencial mediante la creación de un entorno óptimo. El método Active será la herramienta que nos ayude a valorar la situación de consistencia en cada uno de los empleados para poder actuar en consecuencia. Recordemos que existe consistencia cuando las necesidades básicas se encuentran cubiertas y equilibradas de acuerdo al propio esquema motivacional, es decir, qué espero y qué tengo. Para valorar el grado de congruencia, hemos de comenzar conociendo la situación inicial de las necesidades básicas de cada empleado. Nos encontramos en la primera fase, la fase de análisis. En esta fase analizaremos al empleado dos cuestiones. Posteriormente, mediante un diálogo sincero, serán comentados. Es muy importante destacar que la participación de los empleados debe ser voluntaria y que nadie debe ser obligado a realizarla. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar en esta práctica en la que vamos a valorar cuál es vuestro nivel de consistencia. El objetivo de esta práctica es conocer cuáles son vuestras motivaciones, saber qué queréis, qué anheláis, cuál es la vuestra situación actual y ayudaros a mejorar, porque mejorando vosotros mejoraremos todos. A partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios, crearemos mediante un sencillo archivo, como puede ser un Excel, un perfil de consistencia. Cada respuesta tiene una escala de valoración. El primer cuestionario hace referencia a la situación actual de las necesidades básicas, mientras que el segundo hace referencia a la situación ideal deseada. En el gráfico que vemos quedan representadas ambas situaciones y el grado de importancia de cada necesidad básica. Nuevamente, nos reuniremos con el colaborador para comentar los resultados que ha obtenido. Aclarando, antes de comenzar, que los resultados obtenidos no se corresponden con ningún tipo de competencias, como en otras evaluaciones, y que existen escalas de calificación a nivel del empleado. No es calificado en ningún momento. Se trata de un análisis de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, es decir, de las necesidades básicas. Necesitamos entonces conocernos para saber qué nos conduce hacia la felicidad o a la satisfacción y qué conduce al miedo, al dolor o a la tristeza. Tener estos conocimientos de cada empleado es tremendamente útil. Estas situaciones son los esquemas motivacionales que hemos visto en otros vídeos. La tercera parte de nuestro método tiene dos fases. Una primera, en la que el neurolíder, mediante la observación, desea contrastar la información obtenida en el perfil de consistencia con el comportamiento del empleado, apuntando a aquellas incongruencias que perciba para ponerlas en común posteriormente con el empleado. La segunda fase consiste en identificar el esquema motivacional del empleado, al igual que en la primera fase el neurolíder observará el comportamiento y la manera de reaccionar del empleado, es decir, si tiene una motivación alta. Si toma retos o permanece en un segundo plano, si ante los fracasos se sobrepone fácilmente, si colabora con sus compañeros o si trabaja mejor en solitario. Con toda esta información nos llevará a identificar al individuo como estable o como depresivo. En este caso, si es depresivo, significa rápida activación de las emociones negativas, como hemos visto en vídeos anteriores del neuroliderazgo. En esta fase se relacionan las necesidades básicas y los esquemas motivacionales, y al igual que en las anteriores, requiere una pequeña observación con el empleado para poner en común el grado de avance y los resultados obtenidos. La información obtenida en esta fase nos ayudará a la siguiente, para evitar la inconsistencia. ¿Qué te ha parecido el cuestionario? Muy bien. Lo entendí bastante bien. Creo que es importante que tengas claro que en este cuestionario no estamos valorando ningún tipo de competencia, ¿vale? Simplemente me interesa conocer cuál es tu situación real. ¿Quieres decirme algo antes de ver los resultados? No, no tengo ninguna pregunta. ¿No? La curiosidad por los resultados. Lo más importante es que no hay resultados válidos, ¿vale? Simplemente es como tú te encuentras. Mira. La línea azul marca cuál es tu situación actual y cuál es la necesidad básica más importante para ti. En este caso es el apego. Eso es por la relación que nosotros tenemos. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos un grado de confianza alto, por lo tanto nos va a ayudar a poder afrontar el resto de necesidades básicas, ¿vale? Ahora mismo lo que tú desearías sería mejorar la situación de placer. ¿En qué sentido? Ahora mismo yo sé que tú estás atravesando un mal momento, que no te estamos dando el potencial que tú tienes, no te estamos diciendo exactamente qué tienes que hacer y realmente me gustaría saber a ti dónde te verías. Tal vez me vería en un puesto donde tuviese mayor responsabilidad sobre las decisiones y sobre los proyectos que afronto. Porque ahora mismo tú no estás cómodo, ¿verdad? No estoy muy cómodo porque entiendo que mi impacto en la empresa no es el que tendría que ser para optimizar mis conocimientos y mis competencias. Vale. Pues déjame que piense un poco en base a estos resultados qué podemos hacer, ¿vale? Y luego sí que me gustaría continuar una conversación contigo para ver cómo te sientes tú. Si tú eres una persona que adquiere retos o por el contrario prefieres una situación más cómoda... Creo que me gustan más los retos y cuanto más variado mejor. O sea, que eres una persona activa, quieres ir a por las cosas, quieres cambiar la situación, quieres romper tu situación actual. Sí, es lo que me gustaría. El cuarto paso es elegir las herramientas de desarrollo personal para regular o satisfacer las necesidades básicas y evitar la inconsistencia del colaborador. El neurolíder elegirá las herramientas que más se adecúen al perfil obtenido en la fase 2. Para ello, el neurolíder necesitará conocer profundamente a sus colaboradores, conocer sus expectativas, sus motivaciones. ¿Cuál es su esquema de vida? Durante las conversaciones mantenidas se habrá hablado del reconocimiento, la confianza, el aprecio o el valor social, entre otros temas. La importancia de estos conceptos queda reflejada en su perfil de consistencia y nos apoyamos en esta información, debiendo seleccionar la herramienta de desarrollo que mejor encaje en la situación de déficit. Las herramientas de desarrollo personal analizan los puntos fuertes y los débiles de cada empleado para obtener y establecer los objetivos. Las herramientas elegidas deben mejorar la consistencia del empleado, es decir, la coherencia entre sus expectativas y la realidad que percibe. Es importante comentar que no existe una herramienta de desarrollo personal única que nos sirva para todos. Lo que tenemos que hacer es personalizarlas y esto nos ayudará a mejorar y a mantener el grado de las satisfacciones básicas de cada colaborador. Las herramientas más utilizadas en el ámbito laboral son trabajo en equipo, grupos de proyecto, mentoring, rituales de recompensa, por ejemplo, el tipo del empleado del mes con esos carteles tan bonitos, qué delegación, si trabaja desde casa y no cabe menospreciar todas las herramientas que hemos mencionado en anteriores vídeos, como atención consciente, concentración consciente, utilizar la neuroplasticidad autodirigida, el desarrollo sensorial integrado, etc. La última fase del método, denominada verificación, permite nuevamente una conversación con el empleado, compartir cuáles eran las herramientas elegidas y el por qué han sido seleccionadas para que el colaborador lo comprenda. Si éste las considera adecuadas, pueden acordarse los objetivos a corto y a medio plazo para que la implantación pueda llevarse a cabo. Porque al final no dejamos de estar en evolución, necesitamos generar ese feedback para saber si la situación va cambiando. Ya sabéis que cada uno de nosotros son esas emociones y las emociones van cambiando. El objetivo del método es mejorar las condiciones de trabajo de cada colaborador, por eso debe realizarse un análisis continuo de la consistencia. Con la utilización de este método, tratamos de compartir la responsabilidad de las decisiones, generando lazos que faciliten la transparencia, la comunicación y las emociones. Los resultados obtenidos del equipo ayudarán al neurolíder a identificar qué necesidades básicas debe aprender a gestionar mejor. Deberá trabajar de forma más consciente y personalizada. Todo lo que hacemos y decimos como líderes tiene una influencia tremenda.